El año pasado tocó estar así. Este año toca ganar. Ganás esperanza. Ganás las salidas en familia. Ganás los reencuentros. Ganás la noche. Y además, en las brisas, ganás no una, sino dos vagonetas cero kilómetros. Por cada 500 bolivianos acumulables en las brisas, tenés una oportunidad de ganar una Toyota Rush cero kilómetros el 30 de mayo y una Suzuki XL7 cero kilómetros el 15 de agosto. En las brisas, tenés todo. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.